Original de Erio Estrada, se lo veamos, la mente en blanco, ¿y qué dice? Ando con la mente en blanco, ya me tocaron la sangre, con fuerza me hago al puñadito, el daño es irremediable, conmigo ya se enredaron, les dijo Gonzalo que traigan un padre, y le de los sacrosantos, porque de la muerte no van a salvarecer. Música Me destapeo trabucanas, ahora me toca en la vía, ya me subí a la blindada, me traje una artillería, traigo de todas las balas, mire mi esplemada, voy de cacería, la presa ya está ubicada, como tiro al blanco los tengo en la vida. Música Bastante coraje, pa' que me torearon, ya estoy en el ruedo, mataron gente inocente, que ni la debía pagarán por esto. Música Traigo el diablo en la mirada, y la voz no se me corta, para seguir ordenando, a los hombres que me escoltan, las manos me están temblando, pero no del miedo es porque no se corta, las ráfagas de los cuerdos, que están respondiendo a los que me traicionan. Música Ando listo pa'l combate, traigo el mejor armamento, son más de trescientas gentes, las que navego en el ruedo, las traigo con antitanques, también con mazucas, chalecos y cuernos, pa' pegarles en la madre, yo no tengo tregua, ni soy traicero. Música Soy de la raza del mayo, con el niño sigo firme, en Culiacán me la paso, con tenací de morirme, traigo a todos mis muchachos, ando bien armado, nunca olvidé de eso, por cierto yo soy Gonzalo, mi clave es el once, soy el macho prieto. Ando listo pa'l combate, traigo el mejor armamento, con muchísimo gusto, los temas originales de Ericko Estrada. See you on. Música Música Música